1 y 2 y 3 y 4 y 7 y me voy y 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos, 2 y 1, 1, 2, 3, 4, 5 y me voy y 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, 5, marcas de más ¡Tara, tara, tara y buscita!